Ya están aquí los todis chicos y tú sin monedas, pero eso se acabó Entra en la primera línea de descripción, en el link que hay Y compra tu pack de monedas chicos Benefíciate de un descuentazo con el código KIKI 8% de descuento ahí por la cara Y ahora sí chicos, comenzamos con el vídeo Sobao, estoy sobao Me hubiera gustado llamarme aquí a las 9 de la mañana con la gripe que me viene Y nos vamos a morir aquí Me estoy curando, pero a ver si me estoy curando No quiero tío, por favor Bueno chicos, estamos en un nuevo pack opening, día 2 Ya subí ayer el primer pack opening, hoy el segundo Estamos aquí con Carlos, vamos a abrir los sobres de 50 Y unos cuantos de 15.000, así que bueno Si dejáis un like aquí apoyando la gripe de Carlos Eso digo, apoyando no coño A por la gripe, hay que matarla con muchos likes 1.000 likes y se muere la gripe chicos Aquí pedimos likes ya por todo 1.000 likes y voy a cagar Bueno, lo dicho chicos Mucho apoyo a este vídeo que... Pues apoyen, cuestan sus dinero Quieren abrir el primer sobres de 50 Recordad que está Cristiano Ronaldo, el bicho Está Leo Messi y está Harry Kane Bueno, Harry Kane y Harry Potter como queráis llamarlo Sobre de 50 y muchos iconos Yo con un icono me conformo, tío Hasta con un Larson me conformo Ahí está Uy, uy, uy Primer sobre de 50.000 Primer sobre de 50.000 Ojo, madre mía Uy, uy, uy No es SIF Pero es panel A ver, a ver, a ver, a ver Ojo Ojo Ojo, uy, uy Ojo Ojo, uy, 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 uy Pensaba que era Rafa Tampoco Roy, ya ves tú Lo que vale Roy Pues nada Primer sobre Julian Drasle Buen futbolista A mejorar persona Ojo hard Esto te lo guardo todo, ¿no? Agarramos todo por aquí Y esto ahí está transferible Madre mía, madre mía Nos toca Peñaranda, tío Cojoranda Madre mía Te toca Ojo Mundo sobre Eh Ah, vale Por favor Venga, 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 venga Madre mía No puede ser Bueno Ojo, Modric Ay Perisic Perisic Tío Es verdad que 2.000 sacovas Y 2.000 sacovas Y 20 euros Y madre mía Bueno, tío Rooney Rooney Juniii... Juniii... Joaquín, Joaquín el arte, tío. El último chiste que contó Joaquín. ¿Lo has escuchado? Dice... Compadre, ¿cómo estás desde la operación de oído? Sí. Es la mierda. Nosotros y el chiste. Cabrón, que te sales del plano. A ver... Tercer sobre. Hay que tener fe porque otra cosa no nos queda. Tercer sobre, tercer sobre, tercer sobre. Venga, 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 venga. Uy, 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 uy. Uy, uy, cagagua. Pero bueno, por Dios, cagagua. Lo quería cagar yo cuando veía que no nos sale nada. Madre mía, tío. De verdad, este hombre cagagua. Siempre igual, tío. Es que, es que, tío, de verdad. Es que te viene abajo, tío. No vas a hierver ti entero, macho. Es que, es que te viene abajo, tío. No, pues ya lo podemos enviar Te mata, tío. Es que, tío, de verdad. Es que, tío, de verdad. Es que te viene abajo, tío. Esto, 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 esto te mata, tío. Te mata, macho. Nada en el cono ni nada, tío. Es que no. Ojo, España. Edeo, ay, ay, ay. Pedro, tío. Pedrito en un sobre de 50.000. Madre mía. Y Rashford, ojo. Rashford... Era un chetadillo. Y Rafinha, tío. Y como de boost, tío. Todo el Betis, lo que digo yo. Todo el Betis. Bueno. Pues, chicos. Último sobre de 50.000. Está aquí. Se vino. Lo sabes tú. Lo sabemos todos. Un icono, o, yo que sé. Un... Un toti, ¿no? Un toti, o toti. Ojo. Uy. Uy, mi panel. Por favor. Qué robo. Mi panel. Madre mía, tío. De verdad. Increíble saco. Si saca de banda, porque... Madre mía, tío. Esto es pa llorar, tío. Esto es pa llorar. Esto es pa llorar. Pero pa llorar, eh. Qué manera, de verdad, de... Y a qué, que estaba... Ay, no, no, no puedo. Bueno. Pues nada. Sobre de 50.000 la mierda, chicos. Vamos a los de... Los de 15.000. Venga. Los de 15.000. Los de 15.000, quién sabe, tío. Es que te tiene que salir, te tiene que salir algún sobre. A la mía, tío. A la mía, tío. A la mía, tío. A la mía, tío. Vale. Venga, venga. Ojo para él. No es... Totin, ni es nada. Pero... ¡Ojo! No. Es que hay bien pastores, tío. Ojo. Ojo. Claro, sí. No está... Si está... Si está toti, así que... Tío, hubiera cambiado de bandera. La teníamos, eh. La teníamos, tío. La teníamos. Ja, ja. Ese es el ultimo que va a ir buscando a Octavio A mi me salio a mi ayer Ronaldo Si La verdad Madre mía Se viene sacado Ojo Ojo chicos Uy 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 Bueno Bueno Sacada Y ojo que dentro puede haber algo mas Ojo No puede ser No sabemos No sabemos si estará todo o no Vamos a ver La unidad inglesa elige A sus ojos Cuanto Cuanto Ojo Bueno 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 Queda un poco ahí Pero bueno no está mal No está mal Ojo Bien pensado Venga venga que se viene En un sobre de 5000 Último sobre Y Un 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 Chau, chau.